Música Contiguo al círculo polar ártico, Islandia alberga algunos de los glaciares más grandes de Europa. Música Pero debajo de la superficie helada, la tierra está rebosando de calor. Música La geofísica Ana Guairimu Muanji ha viajado desde Kenia para estudiar las maravillas de la energía geotérmica de Islandia. A mí me parece una aventura estudiar geología. Uno quiere descifrar lo que ocurrió en el pasado. Islandia está situada al borde de dos placas tectónicas que se separan dos centímetros cada año. Música La separación de las placas permite que la lava se acerque a la superficie de la tierra, creando numerosos volcanes y campos geotérmicos. Y calientan el agua subterránea y el vapor. Ana es miembro de un grupo seleccionado de científicos de más de 50 países en desarrollo que participan en el programa de formación geotérmica de la Universidad de las Naciones Unidas, UNO. Es muy importante aumentar el uso de las energías renovables, especialmente en los países en desarrollo, porque es ahí donde habrá el mayor crecimiento en la demanda de energía. Ingvar Friedleibson es el director del programa de formación geotérmica de la UNO, con sede en Reykjavik. El programa ya ha capacitado a más de 500 científicos e ingenieros procedentes de países con potencial geotérmico en todo el mundo, como Kenia. Creo que la geotérmica es el futuro. Es un recurso renovable y es energía limpia. No tenemos que contaminar. Es una de las principales maneras de que nuestra energía esté asegurada para el futuro. ¡Gracias!